Amén, aleluya. Vamos a compartir entonces, queridos, ahí tenemos un breve, breve resumen de lo que han sido las enseñanzas de estas últimas semanas, ya solo como un punteo nada más, como unos puntos, obviamente que se ha tocado cada uno de esos puntos bien en lo profundo, pero por el tiempo no nos da para profundizar de nuevo en ellos, sin embargo se ha hablado del cantar de los cantares, hace semanas atrás la pastora nos habló acerca de la importancia de que las vírgenes tengan ese aceite que representa esa vida de intimidad con Dios, ese aceite que representa esa vida de devoción con Dios y que no le podemos pedir aceite a otro, porque cada uno de nosotros es responsable de buscar ese aceite que representa nuestra relación con Dios, nuestra pasión con Dios, ese primer amor que no tiene por qué irse ni durar dos años, sino que ese primer amor que tiene que ser constante en nuestra vida, ¿verdad? Y es muy importante eso, porque no podemos vivir de la espiritualidad de otro, a veces, y debemos reconocerlo, nos acostumbramos a vivir de la espiritualidad de otro, de la espiritualidad del pastor, de la espiritualidad del líder, de la espiritualidad del pastor que sale en YouTube. Y está bien poner predicas y está bien escuchar podcast y está bien poner Spotify, escuchar predicas y alimentarse espiritualmente, está súper bien, pero a lo que vamos es un poco más allá de que también yo debo buscar, ¿me entienden? Entonces también yo debo abrir mi Biblia, también yo debo orar, también yo debo desarrollar estas disciplinas espirituales que me permiten estar con aceite en mi lámpara. Y de eso se desprendió lo que el pastor estuvo compartiendo con nosotros del cantar de los cantares, de este sueño que tiene la novia, que gracias a Dios era un sueño, ¿verdad? Pero que mostraba que había un letargo espiritual, que había algo que a la novia le estaba faltando y que en vez de estar lista y dispuesta, sin mancha, como vemos en el Nuevo Testamento, era una novia que no estaba lista, que vino el novio, que dejó la manilla con mirra, ¿cierto? Y se notaba que el novio había llegado pero que la novia no estaba lista y que cuando descubre que el novio ya se había ido, ella lo sale a buscar por todos lados, su alma se va detrás del novio que representa a Jesús y la novia representa a la iglesia, cada uno de nosotros y ella finalmente salió en la oscuridad de la noche a buscar al novio y fue afligida, fue golpeada por los sentinelas que estaban allí y ahí vemos la importancia de estar alertas, de estar despiertos, de no estar dormidos, de no estar en un letargo espiritual, sino que estar conectados con el novio que es Jesucristo. Y también hablamos de la noche oscura del alma, que es un temazo, la noche oscura del alma. Este término que se acuñó hace como 500 años atrás y que trata de cuando pasamos en nuestra vida no por pruebas o aflicciones puntuales, sino que pasamos por situaciones donde literalmente chocamos con muros en nuestra vida. Y no estamos hablando del mal tráfico que hubo en Puerto Moni, que el taco y que el que pasó adelante me pasó a... me sobrepasó y quedó cruzado el auto ahí, yo no pude avanzar y eso me dio rabia. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de quizás una falta de comunicación en el matrimonio. Estamos hablando de cosas que duran dos años. Situaciones que ya me sobrepasan y que son como verdaderos muros que no me dejan avanzar en mi relación con Dios. Esas noches oscuras del alma que pareciera que no terminan. Una enfermedad que ha durado mucho tiempo, un diagnóstico que ha durado mucho tiempo y que estoy orando. Y que puede representar en mí una situación mayor a una prueba que yo pueda haber enfrentado antes. Y dijimos que era importante entonces despertar de ese sueño, despertar de ese letargo espiritual, despertar en mi relación con Dios, despertar en mi intimidad con Dios, despertar frente a esas noches oscuras del alma. Y el pastor también habló de principios para estar despiertos, referido en la vida de Jesucristo. Tener conciencia del tiempo que vivimos, nos dijo el domingo pasado. Él habló acerca de intimidad con Dios, un camino seguro para despertar de nuestras largas noches del alma. Teniendo conciencia del tiempo que vivimos, nuestras prioridades, referido a la intimidad, referido a una vida acorde a los principios con Dios. Poner atención al llamado de Dios sobre mi vida para despertar en esa área, estar alerta por mi salvación. Dejar atrás las obras de la oscuridad y comenzar a estar en la luz. Vimos un texto en Romanos, otro en Efesios. Y es interesante, si quieren profundizar en esa enseñanza, véanla de nuevo, léanse el texto de nuevo de Romanos y de Efesios, porque tú inmediatamente puedes analizar tu vida. Habla de imitar a Dios, habla de vivir en la luz, que antes vivíamos en la oscuridad, pero ahora vivimos en la luz. Y por lo tanto, como ahora ya estamos en la luz y ya no en la oscuridad, entonces dice, dejen atrás todas las obras de oscuridad. Habla de temas en la sexualidad, habla de temas de la avaricia, como una idolatría, habla de una serie de cosas que nosotros podemos contrastar en nuestra vida e inmediatamente decir, estoy bien, estoy mal, checklist, mal, 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 mal. Oh, Señor, ayúdame. Y habla de desechar lo malo y elegir, elegir andar en la luz, elegir andar en la luz. Ese es un resumen, así muy por encima. Ahora, de todo eso que hemos estado hablando, para ir ya un poquito más a la enseñanza de hoy, quería resaltar algunos puntos de este tema de la noche oscura, que ya los mencioné, que es mucho más allá que una prueba, mucho más allá que una adversidad puntual. Son tiempos donde nuestra fe es probada de una manera mayor. Son tiempos donde Dios me poda. ¿Para qué? ¿Para que yo dé más fruto? Es como, Señor, pero si estábamos haciendo las cosas bien. Señor, si yo me estaba portando un siete, Señor. Me estaba portando bien, papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente choqué con el muro? Y Dios, en su paternidad, diciendo, es que es para que dé más fruto todavía. Porque uno inmediatamente piensa que si pasa algo difícil, estoy chocando con un muro, algo que me pasó, algo que dura mucho tiempo. Inmediatamente pensamos, algo estoy haciendo mal, Dios me está castigando, Dios está ahí. A veces con un látigo vemos, pero Dios es un papá. Dios es un papá. Entonces, cuando de repente estamos dando más fruto, es donde más Dios tiene que podarnos y cortar esa rama, y eso duele, ¿o no? El carácter duele cuando el Señor, el labrador, corta a la vid, pero es para que dé más fruto. Tenemos un montón de ejemplos bíblicos. Es cosa de pensar en Job, la noche oscura de su alma. Perdió todo, pero al final Dios le dio más de lo que él tenía en un principio. José vendido como esclavo por sus propios hermanos. Eso no era una prueba, eso era una noche oscura de su alma. Algo difícil. Jesús en su rechazo, traición, arresto, tortura, juicio y crucifixión. Pablo y las aflicciones que él vivió y tuvo que soportar por el Evangelio. En abundancia, en escasez, en naufragio. Los discípulos de Cristo en perseverar en su fe, a pesar de que los estaban persiguiendo y matando por ser cristianos. Cosas mayores a una prueba puntual que podamos tener. O a un mal día, levantarse con el pie izquierdo, que no le salen las cosas. No, aquí estamos hablando de cosas un poco más. Pero Dios, en su paternidad, nos lleva a conocerlo más en esos quebrantos difíciles. Así que el pastor terminó el domingo pasado diciendo lo siguiente. Necesitamos caminar al arrepentimiento genuino para salir de la oscuridad de la noche. Aquella noche larga de nuestra alma. Y citó este texto. Sean santos como yo soy santo. Santidad al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y también dijo, necesitamos correr desesperadamente a los brazos del Padre. Y eso es muy importante porque tenemos que siempre tener esto presente. Dios es papá. Dios es Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Pero su esencia es ser papá. Entonces, yo puedo correr a los brazos de mi Padre todas las veces que sea necesario. No siete veces, no cien veces, no mil veces. Todas las veces que sea necesario. Yo puedo correr a los brazos de mi Padre. Y mi Padre siempre me va a esperar con los brazos abiertos. Por algo, Él dejó para nosotros la historia del hijo pródigo. Que como dice el pastor, se lo gastó todo, se lo tomó todo, se lo inyectó todo. Pero aún así el Padre lo estaba esperando, lo abrazó, le puso ropas nuevas, hizo una fiesta, le puso anillo, le puso calzado nuevo. Y celebró que su hijo, que él pensaba que estaba muerto, había renacido. Estaba perdido, pero había sido encontrado. Así que eso siempre tenemos que tenerlo en consideración. Nuestro Padre nos va a estar esperando. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos y volver a la casa. Esa es la parte nuestra. Entonces, correr desesperadamente a los brazos del Padre con un arrepentimiento genuino y urgente, con un desespero profundo de cambio y una revelación poderosa de que somos la novia de Cristo. Y nada nos puede separar de su amor. Ni siquiera habernos alejado a ese grado. Y si lo pensábamos, así estábamos antes de estar en Cristo. Muertos en delitos, en pecados, alejadísimos de Dios. Pero Dios en su misericordia nos amó tanto y nos mostró tanto que nos amaba porque nos amó siendo pecadores. No siendo buenos, no siendo justos, siendo pecadores. En rebeldía con Dios, enemistados con Dios, sin buscar a Dios. Así que, mientras meditaba en todo esto, vino a mi mente esta disciplina. Que es una disciplina espiritual, que es la disciplina del autoexamen. Y que es algo que pasé en la universidad y quiero compartirlo con ustedes. No es que me la sepa, no es que sea el caperuzo. Estamos toda en la escuela, amén. Estamos toda en la escuela de Dios aprendiendo. Y me hacía mucho sentido con lo que se ha estado compartiendo. Ya van a ir ustedes enlazando. Pero es una disciplina espiritual, así como lo es la oración, así como es la adoración, así como lo es otra disciplina espiritual como el ayuno. Esta es otra disciplina espiritual que es la disciplina del autoexamen. ¿Y qué es? Básicamente significa analizar nuestra vida en la presencia de Dios. Básicamente es pasar tiempos con Dios en oración, pero no tanto hablando, sino diciéndole como a David, examíname, oh Dios. Y sondea, busca, ¿qué hay acá adentro? Algunos dicen sapos, culebras, ratones, ¿cierto? Busca, ¿qué hay acá adentro, Señor? En lo profundo de mis recuerdos, de mi infancia, de mi niñez, de mi vida. Examíname. Analiza mi vida, Señor. Puede ser que de ese análisis tú te des cuenta de que estás efectivamente en una noche oscura del alma. Puede ser que de ese análisis tú te digas que no, no estoy en una noche oscura, pero sí necesito hacer cambios. Debemos analizar nuestra actitud hacia Dios, hacia mí mismo, hacia mi entorno, mi familia, hacia mi prójimo. Ver si los caminos que a mí me parecen bien y excelentes, quizás sean caminos de perversidad. Y quizás yo en mi inteligencia, yo diga, no, yo estoy bien, pero delante de la palabra de Dios, no esté tan bien. Entonces, necesitamos de una práctica que nos ofrezca una manera de abrirnos al amor de Dios en los lugares de nuestro quebrantamiento y pecado, que constituye la única forma en que se produzca una verdadera transformación espiritual. No algo superficial, algo profundo, de adentro hacia afuera. Y aquí tenemos los salmos. O sea, si había alguien que hacía este ejercicio o esta disciplina espiritual del autoexamen, era David. Y cuando leas los salmos, tú vas a ver un hombre de carne y hueso que él tenía altos y bajos, altos y bajos. Él en los salmos expresaba cuando estaba muy contento con Dios, muy arriba en la unción, en la cúspide de la ola espiritual y cuando estaba abajo. Hundido en sus emociones, sus debilidades, su depresión. Pero había una constante en él dentro de esto tan variable, que era que él era súper transparente con Dios. Era súper auténtico con Dios. Le decía, Señor, yo estoy bien, por esto, por esto, por esto. Y después él decía, Señor, estoy mal, por esto, y por esto, y por esto. No había maquillaje en él. No había cosmetología en él, como nos enseñaba Franklin hace mucho tiempo atrás, que de ahí viene la palabra cosmos, que es maquillar, que es mostrar algo que en realidad no soy, o no estoy así. Vamos a la palabra en salmos. Y el primer punto es despertar, como estamos hablando de esto, de despertar del sueño, despertar a la presencia de Dios como parte de esta disciplina del autoexamen. Despertar a que Dios siempre está con nosotros. Despertar a que su presencia es todo el rato. David le decía a Dios, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Salmo 139. ¿Cuánto le dirían al Señor, ponme a prueba? Da cosa, ¿cierto? Da miedo. Ponme a prueba. Así como, ponme a prueba, que no se escuche, porque si Dios se la toma en serio, quizás, ¿qué pasa? Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Wow. Señor, te abro mis pensamientos, ven a revisar todo lo que está aquí. Pensamientos buenos, malos, más o menos. ¿Qué estoy pensando hacia mi prójimo? ¿Qué estoy pensando hacia mi jefe? ¿Qué estoy pensando hacia una mujer? ¿Qué estoy pensando hacia un hombre? ¿Qué estoy pensando, Señor? Sondea mi corazón que hay acá. Fíjate si voy por mal camino y guíame, guíame por el camino eterno, el camino que es correcto. Y cuando nosotros analizamos el Salmo 39, que esa es tarea para la casa, que tomes tu Biblia y leas el Salmo 139, hay varias cosas que son muy lindas cuando tú la examinas en profundidad. Primero es que tú lo comienzas a leer y te das cuenta que David declara que Dios te conoce. Te conoce tu levantar, tu acostar, cuando estás haciendo cosas, cuando dejas de hacer cosas. David reconoce que Dios lo conoce, interior y exteriormente. Que Dios conoce sus tiempos de actividad y de descanso. Que Dios reconoce cuando David está cerca o está lejos de él. Que Dios conoce sus afanes y su reposo. Que Dios conoce lo que él va a decir antes que lo diga. Vamos a leerlo juntos. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Sabes cuándo... No, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares o conocidos. Yo estoy en NBI. Quizás en una versión renovada de la NBI. Pero es la que me sale acá. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso de saber que tú conoces todo, rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Luego dice, ¿a dónde podría alejarme? Si me conoces tan bien. ¿A dónde podría alejarme de tu presencia o de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¡Wow! Tremendo. David reconoce en este Salmo que Dios lo conoce a la perfección. Más adelante dice, tú creaste mis entrañas. Y comienza a desarrollar esta nueva parte del Salmo donde habla de cómo Dios, además de que lo conoce, también lo formó en el vientre de su mamá. Sus huesos no le fueron desconocidos. Entonces, lo primero es despertar a esta conciencia de que Dios me conoce, de que la presencia de Dios está en todo lugar. Y que cuando yo hago un autoanálisis o un autoexamen, es porque me doy cuenta que para Dios no hay nada escondido. Y Él sabe perfectamente lo que pasó en el día. Mis pensamientos, mis reacciones, con lo que estoy luchando, si estoy viviendo una noche oscura del alma, Él lo sabe perfecto. Entonces, el primer paso para este autoexamen es despertar a ese conocimiento, a ese entendimiento, a esa comprensión, de que Dios está siempre, que no hay nada escondido para Él. Que su protección me envuelve en 360 grados, no dejando ningún flanco abierto. Que Él me formó en el vientre de mi mamá y que ni siquiera yo estoy acá en el mundo por decisión de mis papás, que decidieron tener un hijo, o quizás no me planearon. Pero por sobre esa decisión humana, yo estoy en el mundo porque Dios me envió al mundo. Cada uno tiene una historia aquí, ¿cierto? Podríamos estar, uff. Mi mamá me contó hace muchos años atrás que mi abuela no quería que yo nazca. Entonces, mi abuela le había pasado dinero para que ella se practique un aborto. Gracias a Dios, mi mamá agarró el dinero y se lo tiró. Dijo, ¿cómo se te ocurre? Y le dijo, gracias a Dios estoy acá, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor. Pero cada uno de nosotros tiene una historia aquí. Quizás hay algunos de nosotros que por la historia, oh, es que no te planeamos, hijito, hijita. Llegaste. Nos casamos y quedó embarazada tu mamita. Pero sea como sea la historia, o sea que nos hayan abandonado, o sea como sea la historia, hay un designio divino en nuestro nacimiento. Y Dios nos conoce y nuestros huesos nos fueron desconocidos ante la presencia de Dios. Formó, fuimos formados en el vientre de nuestra madre y Él nos conoció. Así que es imposible escondernos de su presencia, arrancarnos, subir al cielo, bajar a las profundidades, es imposible. Dejar de estar en la presencia de Dios, por decirlo de alguna manera, porque Dios está en todo lugar y no tan solo está, sino que nos conoce y nos llama por nombre. Por lo tanto, cuando decimos, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón y ponme a prueba y hacemos esta disciplina espiritual del autoexamen, es porque Él me conoce. Es porque Él nos conoce y nos formó y nos hizo. David decía, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Realmente lo lograría? No, no podemos alejarnos de la presencia de Dios. Entonces, estar consciente de que la presencia de Dios está en todo lugar, en todo momento, no tan solo aquí cuando nos reunimos, sino en todo lugar. Cuando vuelvo a casa, cuando voy manejando, cuando tengo un día bueno, cuando tengo un día malo, la presencia de Dios está ahí. Lo segundo es, dentro de este autoexamen, porque yo primero descubro que Dios está siempre, que Él me formó, que Él me conoce. Y también es descubrir que Él hizo un diseño en mí, que los dones y talentos que Él me dio fue algo que Él dio y que repartió como Él quiso, dones y talentos, el Espíritu Santo. Y formó mi cuerpo en el vientre de mi mamá y me dio ciertas aptitudes. Yo no soy bueno para la pelota, no me dio esa aptitud. Algunos dicen que se puede desarrollar, bueno, no sé. Tengo hartas tallas con eso del fútbol. Pero sí tengo otras aptitudes. Y las aptitudes que Dios colocó en ti es lo que el Señor te dio. Y quizás hay otras que necesitan ser desarrolladas. Despertar al diseño de Dios en mí. Dice Salmos, ese mismo Salmo. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi mamá. Hiciste mi cuerpo. Mis huesos no te fueron desconocidos. Tus ojos vieron mi cuerpo de ingestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Ahí está el versículo 13, parte del 15 y parte del 16. ¿Y por qué es importante también conocer? Conocernos a nosotros mismos en nuestro autoexamen. Porque esto es algo integral. Yo conozco a Dios, pero también debo conocer la obra de Dios. Que soy yo. Que es mi cuerpo. Que son mis pros y mis contras. Con aquellas cosas que son fáciles. Con aquellas cosas que yo lucho. Porque tengo que conocerme. Es un autoexamen. Y David decía, fíjense. Te alabo porque soy una creación admirable. O sea, él tenía una autoestima, pero chilete. Bueno, yo te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosa. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Ahora David no se gloriaba en sí mismo. Él siempre está con una sana autoestima porque él reconoce que él era una obra de Dios. Tus obras son maravillosas. Te alabo porque soy una creación admirable. Una creación que tú hiciste. Él tenía su autoestima en Dios. Y este autoexamen se basa en conocer bien a Dios. Entender que su presencia está en todo lugar. Pero también, como les decía, en reconocer que somos obra suya. Una obra de calidad inimaginable. Cuando los científicos han estudiado el cuerpo, la mente. Quedan asombrados y la única conclusión que llegan es, aquí hay un diseño inteligente. Aquí hay alguien que creó todo esto. Es imposible que esto hubiera salido de una bacteria que con millones de años y la evolución. Y el mono y el ser humano. No. Imposible. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu está perfectamente diseñado por el Señor. Y necesitamos también reconocer eso y conocernos a nosotros mismos. Debemos también despertar a la realidad de dejar de mirarnos solo como el producto, como les decía, de nuestros padres terrenales. Sino entender que hay una decisión divina en nuestro nacimiento. Y a veces nos pasa que como nos equivocamos y pecamos contra el Señor, nos fijamos más en lo que le falta al vaso que en lo que tiene el vaso. Entonces, a veces, como somos muy críticos y perfeccionistas, nos miramos desde esa perspectiva. Lo que me falta, lo que todavía lucho, mi talón de Aquiles, la piedra en el zapato, no logro mejorar con esto. Y sí, hay cosas que ciertamente hay que mejorar. Pero Dios, eres una obra maravillosa de Dios. Eres una creación, somos una creación admirable de Dios. Y estamos en un proceso con piedras en el zapato que hay que resolver. Pero aún así, somos una creación admirable. Y en Cristo, mejor todavía. Porque las cosas son hechas nuevas. Y estamos en un proceso de santificación para parecernos a Cristo cada vez más. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando hay algo que está mal, nos incomoda, nos incomoda, nos incomoda, hasta que tenemos que resolver esa situación. Así que estamos ahí, estamos en proceso. Así que mirémonos un poquito más como se veía David con esa Dios estima. No autoestima, Dios estima. Él se veía a través de lo que el Señor había hecho. También debemos reconocer el estado de nuestra alma. Que es muy importante. O sea, reconozco primero la presencia de Dios en todo lugar. Que Él me conoce, que no me puedo alejar de su presencia. Reconozco también lo que Él ha hecho en mí, es ahora admirable. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi corazón, el espíritu que Él sopló sobre mí para que me vuelva un ser viviente, etc. Y también reconocer el estado de mi alma. Es muy interesante este Salmo. Porque ahí sale cortado, pero ese es el versículo 21 y 22. Y si vamos al 20, fíjense de esto. Es muy interesante. A ver. No, no, no. El 17. Del 17 en adelante. Fíjense, muy interesante. Cambio de, aquí hay un contraste muy marcado. David está meditando en cuán hermosas son las obras de Dios y porque Él es una creación admirable. Y dice, 17, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. 18, si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Qué lindo. ¿Cierto? Qué lindo. 19, oh Dios, si tan solo matarás a los malvados. 20, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. Él está meditando en lo lindo de la creación de Dios. Y que si contara la suma de los pensamientos, serían más que los granos de la arena. Al despertar, aún estaría contigo, Señor. Qué lindo. Oh Dios, si tan solo matarás a los malvados. Se dan cuenta del contraste marcadísimo. Y eso muestra que dentro de esta meditación que está haciendo David, en la palabra de Dios, en la obra de Dios, en que él es una creación maravillosa, él también, sin anestesia, llega y también reconoce las cosas que a él le disgustan. El odio que él sentía. Ahora, acaso no aborrezco, Señor, en ese versículo que tengo ahí en pantalla, acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan. El odio que les tengo es un odio implacable. Odio, Señor. Yo odio. Wow. Los cuento entre mis enemigos. Y aquí vemos este contraste donde David también era sincero, ¿cierto? Él podía tener altos y bajos emocionales, pero había algo que era constante y que era su sinceridad con Dios. Entonces, esto nos muestra que también debemos reconocer el estado de nuestra alma. Estamos hablando de despertar espiritualmente. A veces nuestro letargo espiritual es porque somos muy religiosos. Entonces, nos... ¿Cómo decirlo? Sin querer queriendo, nos tapamos con versículos bíblicos que dicen, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, yo no estoy diciendo que ese versículo es mentira para que no me tiren piedras. Ese versículo es tremendo y es hermoso y tiene un contexto de Pablo diciendo, yo he pasado por hambre, he pasado por abundancia, por hambre, por naufragio, por persecución, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En toda situación, buena, mala, más o menos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces nosotros, de manera religiosa, por no expresar cómo está nuestra alma, nos escudamos con ese versículo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La, 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 yo no estoy mal, yo estoy bien, no me entran las balas en el pecho, yo... Siempre en victoria, siempre en victoria. Y puede ser que religiosamente, eso es algo ya a nivel del alma, ¿me entienden? Cada uno tiene que autoexaminarse. Porque quizás estuvimos en una escuela así. Y nadie puede juzgar eso, ni yo, ni lo estoy juzgando, por favor. Solamente estoy tratando de destapar algo que posiblemente nos puede estar pasando. ¿Ya? Entonces, puede ser que la escuela que tuvimos era así. Entonces, nos acostumbramos a no mostrar cómo estábamos. Y no ser sinceros como a David, meditando en esto tan lindo que podría estar, aún estaría contigo, y no reconociendo que hay situaciones en el alma de odio. Aquí él tenía odio. Obviamente, aquí el contexto está hablando de los impíos, de los malvados. Con razón él le tenía odio, ¿me entienden? A los que difamaban el nombre del Señor, etc. Pero también puede haber personas en nuestro prójimo que nosotros tengamos situaciones pendientes en el corazón. Y que necesitamos ser sinceros con Dios y agradecerle por su presencia, siempre en medio de nosotros agradecerle porque somos una creación admirable que él hizo, pero reconocer también cómo está nuestra alma. ¿Se entiende lo que trató de decir? Muchas gracias. Entonces, David, que es el hombre del cual se decía que es un hombre conforme al corazón de Dios, nosotros vemos que en los salmos él clamaba por una mayor intimidad con Dios. Él quería conocer más a Dios. Él quería ser transformado interiormente. En todos los salmos tú ves esa tendencia. En algunos salmos él clama por justicia. En otros salmos, como el salmo 32, él clama por perdón. Él se arrepiente por haber pecado con Betsabé. Él confiesa pecados en el salmo 32. Y vemos que él tiene una actitud de un cambio real. Él no quiere una espiritualidad superficial. Él quiere que su relación con Dios lo transforme de adentro hacia afuera. Él era sincero con Dios. Él no tenía caretas, ni maquillaje, ni nada delante de Dios. Él decía, Señor, tu presencia está en todo lugar. Soy una creación admirable, te alabo, pero reconozco que hay odio en mi corazón. ¡Wow! Sinceridad. Reconozco que abomino a ciertas personas. ¡Wow! Reconocía el estado de su alma, la oscuridad presente en su alma, esos sentimientos negativos que también estaban presentes. Él era sincero con Dios. Ahora, el tema es que lo exponía delante de Dios y Dios le mostraba el camino que debía seguir. Y a nosotros, cuando estemos en este ejercicio de autoexamen con Dios, en nuestra casa, al terminar el día, poder hacer una evaluación de cómo estuvo mi día, orar a Dios, estar ahí quieto con el Señor. Señor, vamos a estar, Señor, qué lindo estás conmigo, soy una creación admirable, pero tuve un problema con tal hermano, con tal hermana, con el jefe, con mi suegra. Bendice a mi suegra, Señor. Y, amén, y puede ser que ahí el Señor te diga, sí, pero tú también tuviste una actitud que no estuvo bien. También esa forma de responderle a tu suegra no estuvo bien, ya que estaba hablando de la suegra. También esa mirada, ese tono, ese lenguaje no verbal, también comunica, hijo, necesitas hacer cambios. Entonces, ahí el Señor también nos muestra y nos autoexamina, o sea, nos examina, perdón. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino, guíame por el camino eterno, en lo que le decía David. En otra parte, David también era sincero y decía, oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. Era sincero. Bien, vamos al siguiente punto. Luego de hacer todo esto, la presencia de Dios está en todo lugar, soy una creación admirable, gracias Señor, pero también me pasan cosas con gente y tengo odio y cosas. Y luego viene la confesión. Y el punto cuatro dice la libertad que produce la confesión. Aquí tenemos otro salmo, que es el salmo 32, como lo dijimos anteriormente, David confesando su pecado de haberse acostado con Betsabe, que era la esposa de uno de sus soldados. Salmo 32, versículo 5, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y luego dice esta palabra maravillosa, selá. Y cuando leía esto, me acordaba de esa frase que a veces decimos cuando tú piensas algo y lo haces. Se pensó y se hizo. David pensó, voy a confesar mi pecado y lo hizo al tiro. Se pensó y se hizo. No, aquí de mañana, Señor, te voy a confesar mi pecado. Porque ya estuve, cuando lees el salmo 32, te das cuenta que David tuvo un periodo de silencio donde él no habló. Y la mano del Señor pesaba sobre él, su mano santa. Sus huesos se iban consumiendo. Pero lo pensó y lo hizo. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Reconocer nuestro fracaso en voz alta, en la presencia de Dios cuando estamos orando. Para que lo escuchemos nosotros mismos, para que lo escuche Dios. Y también como un paso adicional para que también pidamos perdón a las personas que hemos herido, ¿verdad? Y no tan solo eso, sino también dar pasos para renunciar a ese pecado. O sea, nosotros en esta disciplina espiritual del autoexamen, llego al paso de confesar. Pero ese confesar también implica que yo quiero cambiar mi actitud. Que no es confesar para luego mañana estar confesando lo mismo y pasado mañana lo mismo y estar confesando solamente porque me va a faltar la otra parte que es cambiar mi actitud. Cambiar mi actitud hacia el pecado, cambiar mi actitud hacia esa debilidad, cambiar mi actitud a mi carácter, cambiar mi actitud. Y quizás no lo voy a cambiar al tiro, pero cambio mi actitud. Pido perdón al tiro si antes me costaba pedir, me confesaba con Dios, le pedía perdón, pero me costaba pedirle perdón a mi prójimo, me costaba cinco días pedirle perdón. Bueno, Señor, el mismo día le debo comenzar a pedir perdón a mi prójimo. ¿Se entiende? Yo debo confesar, pero también hacer la otra parte, que es tener un cambio de actitud. Dar pasos concretos para renunciar al pecado por amor a Cristo y restituir lo que corresponda. Pero es necesaria una transformación genuina para eso. Al confesar nuestro pecado y arrepentirnos, Dios que es fiel y justo, nos perdonará de todos nuestros pecados, nos limpiará de toda maldad, porque Él es fiel a su palabra, fiel a la obra expiatoria en la cruz, fiel a eso, a lo que Él dijo. Pero nosotros también tenemos que poner esta otra parte de restituir si afectamos a alguien. Confesar, pedir perdón, confesar nuestro pecado y pedir perdón. Y ojo que aquí hay algo muy importante porque a veces nosotros solo nos quedamos con la confesión a Dios. Y es la mayor parte, ¿verdad? Confesión a Dios, estar a cuentas con Dios. Pero también cuando nosotros vemos la vida de David, él en el Salmo 32 se confesó a Dios, pero en otra parte de la Biblia vemos que él tuvo que confesarse porque fue confrontado con el profeta Natán. Entonces hay una confesión que es hacia Dios, pero también debe haber una confesión con alguien en autoridad espiritual. Y ahí es donde todos temblamos, ahí es donde nos cuesta. Porque orar a Dios y pedir perdón a Dios, estamos acostumbrados a hablar con Dios en nuestra relación. Pero encarar o ponerme rojo cuando dicen me voy a poner rojo una vez nomás en vez de andar rosado un montón de rato. Pero poner mi rostro frente al rostro de otra persona y decirle, ¿sabes qué? Pequé contra el Señor y quiero confesar mi pecado. Eso cuesta. Eso cuesta. Pero David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, él lo hizo. Salmo 32 le pidió perdón a Dios. Luego fue confrontado por el profeta Natán y él tuvo que confesar. Aunque fue un poco forzosa esa confesión, pero él tuvo que reconocer. Entonces, en esta disciplina espiritual del autoexamen dice, busca a alguien maduro en Cristo de confianza que te escuche y que tú puedas contarle las situaciones que estás viviendo. Para recibir también ese perdón de Dios. O sea, fíjense lo que dice acá la palabra. Santiago 5.16 Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Para juicio, no. Para confesión, para escucharse. Y oren después unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tenemos que buscar a gente madura en Cristo que nos pueda escuchar. Los pastores asociados. Los pastores principales. Que nos puedan escuchar. En que nosotros podamos buscar una consejería y que podamos contar lo que hay en nuestro corazón. Mañana se van a llenar las horas de consejería pastoral. Pero es importante eso. Y luego la palabra acá dice, Selá, que termina ahí, que siempre el Selá es un tiempo de meditar. Es un tiempo de masticar. Es un tiempo de meditar en el Señor lo que dice esta palabra. Voy a confesar mis transgresiones. Voy a decirle al Señor lo que está mal en mi vida. Amén. Amén. Y por último, incorporar esta disciplina espiritual en nuestra vida. Si pudiéramos resumir esto, es lo que David decía. Ahora aquí lo dice en Salmo 26. Antes estábamos en Salmo 139. Y aquí en Salmo 26 lo vuelve a repetir y dice, examíname Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas, referido a su cuerpo, purifica mi cuerpo y mi corazón. Una disciplina espiritual no es algo que se aprende de un día para otro, requiere trabajo. Es una disciplina, así como hacer ejercicio. No es una vez, es muchas veces, es algo que permanece. No es algo puntual, es una constante. Examíname Señor, siempre, purifica mi cuerpo, purifica mi alma, mi mente, mi ser más profundo. Y aquí hay solo unos tips, ya no es que esto esté escrito en piedra, como se está diciendo actualmente esa frase. Esta es una referencia, algunas recomendaciones. Disciplina espiritual del autoexamen. ¿Cuándo lo puedes hacer? Diariamente, si tú quieres, al finalizar el día, dentro de tu tiempo de oración, conversar con el Señor, ver cómo estuvo el día, o semanalmente, ¿ya? Es algo que tú tienes que definir en tu relación con Dios. Tu autoexamen, cómo estuvo la semana. Al momento del día, se aconseja porque así, tú ya viviste todo el día, y haces un examen de cómo estuvo el día, lo bueno, lo malo, lo feo, lo difícil, las situaciones buenas para agradecer al Señor. No todo es malo, ¿verdad? En un día. Y tenemos que aprender a reconocer que no todo es malo. Y dar gracias y ser agradecidos. Pasos sugeridos, un tiempo de oración contemplativa. ¿Qué es o qué es? Simplemente llegar delante del Señor y estar quieto. Señor, aquí estoy. Si quieres, pones música, no sé, pero Señor, aquí estoy. Estar unos minutitos en silencio con el Señor, y luego orar lo que dice el Salmo 39, examíname, Señor, ponme a prueba, o como dice el Salmo 26, purifica mis entrañas, purifica mi corazón, ve si hay en mí algún camino de perversidad, etcétera. Disfrutar de que Dios está ahí contigo, con nosotros. Disfrutar que soy amado, que somos amados y conocidos por Él. No somos extraños. Como dijimos, podemos venir delante del Padre cuantas veces sea necesario. Ver su presencia durante nuestro día, como estuvo en todas las actividades que realicé. Repasar el día, las interacciones que tuve con los demás. ¿Hubo alguna situación difícil o no? Agradecer al Señor por las cosas buenas que pasaron en el día, y porque todo me ayuda a bien en Cristo. Confesar a Dios aquellas situaciones que el Espíritu Santo te está mostrando que no estuvieron bien. Arrepentirte, pedir perdón. Ahí dice, búsqueda de amistad espiritual con quien compartas lo que estás viviendo. Pero dijimos también que si quieres buscar consejo, tiene que ser con personas en autoridad espiritual, como los pastores asociados, pastores principales. Y esto es una idea de autoexamen. ¿Ya? La idea es que el Señor nos lleve a esto como una disciplina más en nuestra vida espiritual, como orar, como adorar, como ayunar, que estamos ayunando una vez al mes, también tener esta disciplina espiritual del autoexamen para ver qué situaciones hay en nuestra vida y de las cuales el Señor necesita hacer despertar, que es lo que hemos estado hablando. Amén. Así que vamos a orar, familia. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sinceridad de David y porque esa sinceridad quedó escrita aquí en los salmos, Señor. Y tú nos dejaste tu palabra, Señor, para que pudiéramos aprender, Señor, y crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Señor, y nosotros tomamos, Señor, esta referencia de David, Señor, en nuestras vidas y la referencia de Cristo, Señor, donde él fue súper transparente y sincero contigo, Señor. Señor, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre, se hizo siervo, murió en la cruz, como si hubiera sido un delincuente, un transgresor, pero moriste, Señor, por nosotros, por nuestros delitos y pecados, Señor. Y fuiste sincero, Señor, cuando algo te enojó en el templo, fuiste sincero. Cuando algo te angustió, fuiste sincero en el Getzamaní. Cuando, Señor, tu amigo Lázaro había muerto, tú fuiste sincero y lloraste. También nos llamas a nosotros a desarrollar esta disciplina del autoexamen como lo hacía David. Y decimos, Señor, como decía David, queremos aprender a ser parte de nosotros esta oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Señor, queremos que esta oración sea parte de nuestras vidas, Señor, para despertar, despertar de todo letargo espiritual, despertar de cualquier situación que nos haga vivir un cristianismo o una espiritualidad superficial y comenzar a vivir, Señor, una espiritualidad profunda que produzca cambio desde adentro hacia afuera, Señor, que nos permita ser esa novia sin mancha ni arruga, Señor, sino una novia que está atenta a la voz del novio, que eres tú, Jesús, Señor, y que nos hace morir a las obras de la oscuridad, que nos hace autoexaminarnos cuando estamos en obras de oscuridad y necesitamos caminar en las obras de la luz. Señor, a veces no tomamos el tiempo de autoexaminarnos y por ende hay obras de oscuridad que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, pero tú a través de esta disciplina quieres llevarnos a estar conscientes, más conscientes, Señor, de aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, pero en este ejercicio espiritual de analizar nuestro día, de analizar cómo estuvo el día y dejar que tu Espíritu Santo nos examine y nos muestre aquellas cosas que necesitan cambiar. A veces estamos tan rápidos en la vida, Señor, que pasamos de un día a otro, de un día a otro y ni siquiera nos detenemos para examinarnos, Señor. Por eso, oramos, examínanos, oh Dios, ponnos a prueba, conoce nuestros pensamientos, nuestras ansiedades en el nombre de Jesús para que esto se sume a nuestra vida espiritual y podamos caminar en estar despiertos espiritualmente y caminando en las obras de la luz, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos esta noche en el nombre de Jesús. Amén.